Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal favorito, hoy tenemos un nuevo vlog, hoy nos vamos a ir hasta la NASCAR, ya es septiembre, ya es la fecha, así es que, vamonos para allá Este, este es el más importante porque a donde vamos, vaya que hay bastante sol, así es que, que no falte Si, también recomiendo llevar gafas de sol, pero bueno, en esta ocasión no encuentro las mías, no se donde quedaron, pero bueno, así vamonos ど o o o o o o o ¡Vamos! ¡Vamos! Con la carrera de Nascar México Series... ...Rugir del cañón Y retiembre su centro la tierra Al sonoro rugir del cañón ¡México, señores! ¡Viva México! Esta competencia, octava cita de la temporada Aguascalientes, México Bueno, pues vamos a platicar brevemente Con el dulce de la rosa Ya la vieron ustedes laborar Ya la escucharon trabajar ¡Dos, uno, y dos! ¡Vamos! 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 ¡Dos ¡Vamos! ¡Vamos a ver si estamos en condiciones de la calle! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si estamos en condiciones de la calle! ¡Vamos a ver si estamos en condiciones de la calle! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!